fallece el último obispo que asistió a las cuatro sesiones del Concilio Vaticano II. La diócesis de Astorga en España, informó que el 18 de enero, falleció a los 98 años Monseñor Eloy Tato Losada, el último obispo vivo que quedaba de los que participaron en las cuatro sesiones del Concilio Vaticano II. El deceso, de quien también fue obispo emérito de Magangue en Colombia, ocurrió a las 9 y 30 de la noche, en el Hospital de Obarco, donde estaba internado. El fallecido obispo será sepultado en el cementerio de su localidad natal de Villa de Quinta. El Concilio Vaticano II fue el evento eclesial y mundial más importante del siglo XX. Lo impulsó el Papa San Juan XXIII, para buscar el ayornamento, es decir la actualización de la Iglesia para acercarla al mundo actual. Comenzó en 1962 y se dividió en cuatro etapas. Participaron en el unos 2.000 padres conciliares de todo el mundo. Eloy Tato Losada nació en Villa de Quinta, el 6 de septiembre de 1923, siendo el menor de cinco hermanos. Estudió en el seminario de Astorga y fue ordenado sacerdote el 15 de junio de 1946, con sólo 22 años de edad. Como miembro del Instituto Español de Misiones Extranjeras fue enviado al Vicariato Apostólico de San Jorge en Colombia, donde cumplió diversas tareas, como la de rector del Seminario Mayor. El 3 de mayo de 1960, cuando tenía sólo 36 años, fue designado Vicario Apostólico de San Jorge, convirtiéndose en el obispo más joven del mundo. Su consagración episcopal se celebró en la Catedral de Astorga el 25 de julio de 1960. El 25 de abril de 1969 fue designado primer obispo de Magangue, diócesis en la que sirvió durante más de 25 años hasta el 31 de mayo de 1994, cuando renunció por motivos de salud. Se retiró entonces a la pequeña aldea de Villa de Quinta, donde siguió apoyando la acción pastoral de la zona, con la generosidad, alegría y paz que siempre lo caracterizaron.